¡Buenos días Nakamas! ¡Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 982 de One Piece! ¡Joder, el ejercicio de piernas, loco! ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo estáis? Dominguito, hoy no estoy de resaca, como el domingo anterior que la review he de admitir a nivel personal. Quedó un poco mediocre, pero bueno Nakamas, yo di lo máximo que podía dentro de mí, pero bueno, hoy estoy en mi casi total plenitud. ¿Por qué casi? Pues porque nunca se está perfecto Nakamas. Y ya yendo al capítulo, a ver, después del capítulo anterior que se nos quedó, pues el hype por las nubes con la aparición de Marco y demás, era muy difícil que se superase o incluso que se igualase, pero para mí ni mucho menos ha sido un capítulo malo ni mediocre. Ha sido muy bueno, sobre todo porque deja frentes abiertos algo, bueno, bastante frecuente en One Piece, pero que en este caso da pie a teorizar, ha dejado detallitos Oda muy importantes, donde para mí la parte más remarcable del capítulo, no voy a decir todavía cuál es, pero no creo que sea alguna que estéis pensando por ahí. Es una que a mí a nivel personal me ha llegado al corazón y me ha motivado, me ha hecho que me venga arriba de una manera Nakamas, pero bueno, eso ya llegaremos. Por lo demás, en lo que sí que se puede diferenciar a los demás capítulos es que ha sido un capítulo con mucho texto, muchísimo diálogo, y donde Oda nos ha dado un poquito de la mayoría de los frentes, dejándonos con una sorpresa al final bastante gorda, pero sobre todo donde Oda, como dije en el directo leyendo el capítulo, se ha metido en su bucle de meterse en constantes marrones y ha hecho que sea aún más frentes, nos ha abierto más frentes de los que ya había, pero bueno, nada más, qué mejor que entender todo esto empezando con el capítulo, así que vamos a ello. Este capítulo da comienzo de una manera que a mí ha sido la parte que menos me ha interesado del capítulo, realmente este del inicio, donde bueno, pues está Kaido, está Orochi y demás, siempre que esté Kaido siempre es interesante, eso las cosas como son, pero bueno, lo que pasa, pues están aquí todos hablando, bla bla bla, y Black María está junto a Kaido un poco a modo de... a lo que Kaido le dice que coño, que Black María, vete a buscar a mi puñetero hijo, joder, que tenéis, que estáis ocupados, entonces Black María dice que no se preocupe, que ya hay mucha gente haciendo eso, ella va a disfrutar aquí con Kaido y con Orochi, entonces bueno, pues a Orochi le parece bien, a Kaido también, todo maravilloso, y Orochi le comenta a Kaido, pues que por fin, tras 20 años de angustia esperando que llegase este día, por fin, los Bailas Rojas, teóricamente, se han ido para el otro barrio, y que pronto llegará Kanjuro, quien terminará su vida como actor, como infiltrado en el clan Kousuki, y ya pues todo quedará bien cerradito. ¿Qué es lo que pasa? Pues que efectivamente Nakamas llega Kanjuro, bueno, abriéndose camino por parte de todos, porque claro, todo el mundo cree que es un Baila Roja, que es un enemigo, y Kanjuro, por mucho que diga que no es un enemigo, pues no le van a hacer caso, entonces se va abriendo a base de pincelazos, supongo, pues camino, hasta llegar a donde Kaido, Orochi y demás. Orochi dice, hombre, y Kaido dice, hostia, tú eres un Baila Roja. Entonces Orochi se alegra, pues porque intuye que eso quiere decir que ha completado la misión y demás, e incluso se alegra aún más, pues porque se ha encontrado con que Kanjuro tiene en la mano, sí, así más o menos agarrado, a Momonosuke. Lo que Kaido, le llama la atención, le ve muy herido y tal, o sea, pues porque Momonosuke se intentó librar, y Kanjuro, pues por lo visto, la ha repartido hostias, para que esté tranquilito, y está súper ensangrentado, con mucho moratón y tal, a lo que, bueno, a Orochi le vale vergas, pero le vemos a Kaido como muy callado, muy mirándole realmente a Momonosuke de una manera especial, y es que recordemos que Kaido dijo que quería hacerle una pregunta a Momonosuke antes de ejecutarlo. Spoiler, en este capítulo no se cuenta esa pregunta, pero seguramente ya prontito, ya que están ahí ya en esa situación, me imagino que prontito ya veremos qué es lo que le quiere preguntar. Orochi, pues remarca que es el último dentro de toda la línea de sangre del clan Kousuki, el último que tiene este linaje, digamos, y que básicamente, si se lo cargan, ya está, por fin acaban con toda la agonía del clan Kousuki y demás, y tanto él como Kaido, sobre todo, se decepcionan bastante al verle, porque claro, ven un mocoso, ven un chavalín, pues que no tiene nada que ver con lo que era su padre en su momento, pero claro, Kaido se lo esperaba un poco más mayorcito y le decepciona mucho. Aún así, no creo, sinceramente, que vaya a dejar de preguntarle esa pregunta tan misteriosa que tiene por hacerle, por el simple hecho de llevarse esa decepción. Lo que sí, Kanjuro informa de la situación, algo que ya acojona mucho a Orochi, y dice pues que bueno, que no ha salido bien el plan, que no sabía que Kinemon, perdón, era tan calculador durante estos 20 años, y que iba a hacer un plan tan perfecto, y entonces ya pues Orochi se empieza a cagar otra vez, pero aparece Fukuro, el líder de... ¿Se llama Fukuro? Fukuro Kuyu. Y explica que no tendría que preocuparse tanto por eso, pero sí por otra cosa, y es que a pesar de que no hayan aparecido barcos en el puerto, ¿vale? En el puerto pues donde los enemigos, es decir, nuestros aliados, deberían haber atracado, no hay barcos, recordemos que aquí Kinemon y compañía hundieron todos los barcos precisamente para esto, con lo que hay, punto para ellos. Pero dicen que a pesar de no haber barcos, han aparecido 4 piratas bastante problemáticos en plena celebración, y además son 4 pues que no son piratuchos normales, son 4 supernovas, Luffy, Zoro, Kid y Killer, ¿vale? Los menciona los 4, y también como detalle extra, manda pues que los 3 barcos que mandaron a derrumbar toda la flota, no han vuelto. Pequeño detalle también. Entonces lo que dice Fukurokuyu es básicamente que no cunda el pánico tampoco, que está Queen en ese sitio y que él se va a encargar de todo, que además toda la fuerza militar de Kaido y Orochi y demás están todos reunidos ahí, y que no hay que temer. Entonces bueno, pues Kaido, Black Maria y demás, pues se vuelven a tranquilizar, pero Orochi se queda intranquilo, ¿vale? O sea, ahí se queda esta parte del capítulo, pasamos a otra, pero Orochi no está descansando. Pero, miento, dejo la parte pues de las más importantes, y es que Orochi nombra, menciona, que ya que se dé cuanto antes la ejecución a Momonosuke, le quita a Momonosuke de los brazos y se queda Orochi con él en manos, y le dice que ordena la ejecución prácticamente automática de Momonosuke, el último, futuro teóricamente, líder del clan Koutsuke. Y Nakamas aquí automáticamente diría yo que se marca esta cuenta atrás, este cronómetro como del limitador de tiempo que siempre hay en todos los arcos, que siempre se estiven a comentar que si la Torikago, la jaula de pájaros de Dressrosa, el amanecer en Thriller Bark, en Niersloby que pase Robin por la puerta de la justicia, siempre hay algo que actúa como limitador. En este caso yo os dije que seguramente fuese la ejecución de Momonosuke en cuanto Kanjuro le entregase, y efectivamente aquí vemos que Orochi ya ha mandado esa ejecución, con lo que probablemente sea este lo que actúe como limitador de tiempo para este arco y lo que nos marque esas prisas. Saltamos a otra parte del capítulo, para mí hemos pasado a la parte un poco más tediosa, un poco la más aburridilla de todas, y pasamos a el submarino de Trafalgarlo donde están quitando Kinemun y Denjiro, los demás vainas rojas, los piratas de Trafalgarlo obviamente también, con lo que es una parte también bastante interesante, donde están debatiendo junto a Nekomamushi, están hablando por el Dendemushi este cutre que hay en Wano, diciendo a Nekomamushi que por fin han llegado, y no hará si echándole la bronca porque ha llegado un poco tarde, pero ha llegado dentro de lo malo, bueno, básicamente se queda en eso, no hay nada especial en esta conversación. Y Trafalgarlo recuerda que gracias a que no van en un barco convencional, sino que van en un submarino, pues que pueden pasar por debajo del mar, sin problema de que los remolinos destrocen los barcos y demás, puesto que el submarino está preparado para eso, y que entonces que pueden entrar por otra parte sin ninguna clase de problemas. Básicamente se queda en eso, no hay nada especial, o sea, es verdad que hay bastante diálogo entre Nekomamushi e Inuarashi, pero no aporta nada del estilo. Luego también vemos a los vainas rojas alegrándose de que Nekomamushi haya llegado, y que seguramente haya madurado y crecido bastante, al igual que ha pasado con Inuarashi, pero ya está, o sea, se queda ahí. Y a partir de ahora, para mí, el capítulo pega un considerable subidón de calidad, por un par de mis... bueno, un misterio, una parte muy épica y lo que pasa al final, lógicamente, que sube mucho a la calidad. Y ahora viajamos al otro lado del Dendemushi, donde está Nekomamushi, junto a Marco y Fénix y más piratas. Bueno, piratas o lo que sean, yo diría que son piratas. Marco está bastante sorprendido de que hayan coincidido a la vez Nekomamushi e Inuarashi. Nosotros creíamos que iban a viajar juntos y aparecer a la vez, lo último sí, lo primero no, ha coincidido y han aparecido los dos a la vez. Pero, por lo visto, no han viajado juntos. Nekomamushi iba junto a Izo en el barco, el cual ha subido las cascadas, y Marco y Fénix ha ido volando, pues, por lo visto, porque tenía algo que hacer antes de esto. Y esto se demuestra ahora cuando, después de haber coincidido finalmente, Marco dice a Nekomamushi, pues, que ya puede tirar ese mensaje que quería entregar a Luffy, por lo cual nosotros nos comimos bastante la cabeza pensando, joder, ¿qué será? Que Kaido tiene un punto débil, que sabe dónde está el último Road Ponegliff, cosas, pues, que aporta mucho a la serie. Y realmente no, es un mensaje que es mucho más simple y rancio, pero que está lleno de emoción. Y es que Nekomamushi tira esa carta por ahí, ¿vale? Y dice, espérenme porque tardaré un poco de llegar, pero llegaré. Algo de ese estilo, dice el mensaje. Es decir, es un mensaje súper simple, no tiene ningún secreto, pero que muestra que Marco estaba 100% seguro de que iba a aparecer igual, igual en Wano, que nosotros teníamos dudas de si sí o si no, pero realmente esto demuestra que Marco no tuvo la más mínima duda desde el minuto uno. Él iba a ir a Wano, tarde o temprano. Pero aquí ya tenemos el gran detalle, un misterio, que es en cuanto Nekomamushi tira ese cartel, o sea, ese mensaje un poquito antes, se oye alguien, ¿vale? Os voy a poner por aquí la imagen un poco hackeada, básicamente donde dice, pues que esa persona misteriosa le dice a Marco que tomó la decisión correcta, ¿vale? Y Marco también le dice a esa persona que Oden, pues que le agradaba, pero que ninguna noticia del mar, o sea, de Wano, llegó al resto del mundo al mar y que ni mucho menos estaba pensando que esa persona que desconocemos quién es se estuviera preparando para una situación así. ¿Qué quiere decir esto? Es que no lo sabemos, es imposible predecirlo. De primeras yo pensé que sería Izo, ¿vale? Ese vaina roja, pues, restante que tiene que estar por ese barco, pero luego pensé, es que realmente, ¿por qué alguien como Izo se estaría preparando para una situación así? ¿Y por qué aparece sombreado y no directamente su cara? Entonces aquí ya empezamos a pensar y se pueden abrir para lo que, para mí, tres frentes, tres posibilidades de quién es esa persona. La primera de todas es que sea alguien relativamente cercano a Oden, pero no como tal de Wano, es decir, que sea de la tripulación de Shirohige, de antiguo nakama de Marco el Fénix y que también siente cierto compromiso con esta situación de los vainas rojas y Oden. Entonces, pues, que haya decidido ir. Primera opción, un comandante de la división de Shirohige. Segunda opción, la más fantasiosa de todas, que yo la comento por si acaso, pero que no creo que sea ni de coña, ¿vale? Es que si nos fijamos, es como una capita, ¿vale? Así como sombreada y tal, que no sabemos quién puede ser. Pues bueno, otra opción es que sea Marco, o sea, Marco, joder, Dragon, Monkey D. Dragon, porque tiene una túnica, pues, bastante similar, digamos, a esa, que repito, lo veo súper improbable, no tendría sentido, o mucho sentido, que apareciese por ahí, pero también entre eso de la túnica, que Oda ha querido meter el misterio de quién será y que lleva tiempo preparándose para algo así, no sé hasta qué punto puede ser o no. Realmente, los revolucionarios, tendría un poquito de sentido que tomase en parte, en el sentido de que el shogunato que hay ahora mismo y Kaido y demás, es bastante injusticia para el país de Wano, pero teóricamente los revolucionarios serían enemigos exclusivamente del gobierno, no solo de pirata, ni nada por el estilo, solo gobierno. Entonces, me extrañaría mucho que Dragon quisiera, digamos, a participar en esta guerra. Pero bueno, yo por si acaso, la opción la dejo por ahí. Y la tercera opción es una, pues que bueno, que siempre que se habla de este personaje, me da mucha rabia, porque siempre que hay un personaje misterioso y nuevo, se intenta atribuir esa identidad a este personaje que voy a comentar, pero en este caso, sí que le veo probabilidades, no sé por qué, un montón de veces lo descartaría, pero en este caso sí que creo que es así, y es el famoso personaje rubiales, este que está hablando con Crocus en los cabos gemelos, que todo el mundo, siempre que se menciona a alguien, que si Oden, que si Kawamatsu, que si no sé quién, siempre todo el mundo lo atribuye a este personaje de aquí. Vale, pues yo nunca lo hago, porque me da mucha rabia, pero en este caso, sí que lo veo posible, porque es un personaje que a día de hoy, no sabemos quién es, tiene pinta de tener relación, obviamente, con la tripulación de Roger, al llevarse bien con Crocus, recordemos que Oden, también estuvo, en la tripulación de Roger, no solo en la de Shirohige, con lo que podría tener ahí cierta cercanía, y aparte, pues coincide con, coincide con esto, con esa túnica rara, digamos, esa manta, entonces, en este caso, por primera vez en mucho tiempo, voy a apostar, porque puede ser esta persona, diría que es la opción más probable de las tres, esa persona misteriosa, de los cabos gemelos. Continuando con el capítulo, llegamos a una de las partes, que a mí, más me ha puesto la piel de gallina, digamos, que para mí, es lo más top del capítulo, y mira que hay cosas interesantes, y comentar, pero para mí, esta situación me parece brutal, y es que Denjiro, entra tranquilamente, como si siguiese, siendo Kyoshiro, ¿sabes? O sea, la gente de Onigashima, no se ha enterado del desastre, que ha causado Kyoshiro, revelando que es Denjiro, y demás, entonces todo el mundo, le toma como Kyoshiro, y se encuentra con Sasaki, quien está buscando a Yamato, al hijo de Kaido, están hablando, que si hombre, Kyoshiro, que si no te esperaba por aquí, se supone que no ibas a venir, no sé qué, hablando tal, y de repente, le dice Denjiro, bueno, prométeme una cosa, ya es que no dirás que estoy aquí, y coge, y le atan, entre todos, intuimos, que con esposas de Kairoseki, a un tronco, una viga, algo ahí, una columna, lo que sea, y le atan, ¿vale? a Sasaki, mientras Kyoshiro revela su identidad, de una forma, que me ha puesto la puta piel de gallina, coge Denjiro, se empieza a quitar esta túnica que tiene, una espalda kilométrica, pocas veces vista en One Piece, por cierto, con un tatuaje terriblemente enorme, en la espalda del clan Kousuki, y preguntándole a Sasaki, si conoce, de la historia de One, aquí vemos, al que para mí, para mí, repito, solo para mí, no sé vosotros, el mejor vaina roja, de todos, tanto en fuerza, como en honor, demuestra, como a pesar de haber estado 20 años, fingiendo ser quien no es realmente, tragándose el orgullo, y aguantando las ganas, de matar al Shogun Orochi, con quien ha estado, a centímetros, infinitas veces, demuestra, mediante ese tatuaje, en la espalda, que él siempre será fiel, al clan Kousuki, y a la historia de One, de esta manera tan épica, Nakamas, Denjiro, muy sencillamente, se consigue quitar, a uno de los tobiropo del medio, que obviamente, iban a ser los más problemáticos de todos, y comienzan, con la segunda parte, de la infiltración, de este lado oeste, creo que es, ¿no? Sí, oeste, bueno, no era oeste, de la parte izquierda, ¿vale? de todo Onigashima, que es la que está liderando Denjiro, van a hacer exactamente lo mismo, que en el otro lado, ha hecho Kinemon, básicamente, dividir las fuerzas de ataque, en dos también, para unos atacar por detrás, y otros por el medio, de esta manera, ya le están haciendo un bukake, bastante interesante, porque están, tacatacatacata, y en vez de aparecer de repente, unos, se dividen para entrar aquí, y otros siguen, para entrar por detrás, entonces, básicamente, van a hacer como un acorralamiento, ahí, de cuatro puntos, bastante interesante, teniendo en cuenta, que de por medio, ya hay gente como Luffy, Zoro y demás, que Trafalgarro aparecerá por otro lado, o sea, vamos, inconscientemente, el plan parece que está saliendo perfecto, pero tranquilos Nakamas, que es One Piece, y aunque no sea Luffy, que es lo más probable, aunque no sea Luffy, alguien joderá todo el cotarro, y el plan se irá a la mierda, en un momento, como siempre pasa. Otro frente abierto, ¿vale? donde los Mugiwaras, concretamente, donde Chopper y Usopp, que con el Brachio Tank, intentan reventar toda la cara, a Big Mom, quien, sorprendentemente, sí reconoce a Chopper, yo creía que no lo iba a reconocer, porque me pareció, que nunca la había visto, en esa forma, base de Chopper, pero por lo visto sí, entonces, van tras ellos, ¿vale? el Brachio Tank, obviamente, no funciona nada, ante un Yonko, y empiezan a escapar, mientras que los demás, Kinemon, incluso Nami, y Carrot, pasan olímpicamente de ellos, y siguen, con la misión, mientras que Usopp y Chopper, escapan de las garras de Big Mom, que va tras ellos, pues bueno, esto, de primeras, puede parecer algo cómico, ¿vale? seguramente tenga muchísimo cómico, pero muchísimo, según vayan desarrollándose los capítulos, pero también con la tontería, estos dos cabrones, se han quitado aún a Yonko del medio, o sea, lógicamente, llegará un momento, en el que Big Mom vuelva, y demás, pero de momento, estos dos cabrones, han descartado a Yonko, y de hecho, no sé hasta qué punto, podemos referenciarnos en esto, pero recordemos, que en Arabasta, Nakamas, hubo un combate, donde Chopper y Usopp, ya participaron juntos, contra Mr. Four, y, o sea, contra Don Cuarto, Mr. Cuatro, como queráis llamarlo, y creo que Sandía del Padre, o algo así, bueno, pues estos dos, el del bate y la topo, ¿vale? Donde estos dos, Usopp y Chopper, pelearon juntos, y consiguieron derrotarles, obviamente, no van a derrotar a Big Mom, es un Yonko, pero sí que puede ser, que entre lo tramposo que es Usopp, o sea, de poner trampas y demás, y lo inteligente que es Chopper, puede ser que entre los dos, consigan liársela a Big Mom, de hecho, siendo Big Mom, que es Doña Ridículo, ¿vale? Doña, hola, soy un Yonko, pero me paso el día haciendo el ridículo, no me extrañaría que Usopp y Chopper se lo consiguieran montar de tal manera, como lo consiguieran hacer en Arabasta, obviamente, respetando las diferencias de que estos, pues es un Yonko, Big Mom, pero, que hagan algo, para conseguir distraer, y que consigan volver con todos, Usopp y Chopper, y tener retenida a Big Mom un tiempo, no me extrañaría, Nakamas. Esa parte del capítulo queda cerrada con Prometheus, la masa de sol de Big Mom, que se encuentra con Nami, que es quien ha robado a Zeus, y entonces se pone en modo fuego a tope Prometheus, y Nami se acojona, y ahí se para esa parte, para entrar en la última parte de todas, que es algo bastante fortuito, o sea, no nos esperábamos prácticamente a nadie que pasase, y es que Ulti, una de las Tobiropo, bueno, encima de Page One, su hermano, y otro Tobiropo también, estaban pues corriendo para buscar a Yamato, pues para conseguir el puesto de, o sea, bueno, la opción a pelear contra una calamidad, para conseguir ese puesto, vale, pues van corriendo, van corriendo, y de repente se chocan con alguien, pues que no sabemos hacia dónde estaba yendo, pero que se encuentra solo, o eso es lo que parece, y ese alguien es, pues el protagonista de la serie, Luffy. Se chocan, F por Page One, que acaba en la mierda tras el choque, y por estar encima Ulti, y aparte de eso, pues bueno, se quedan Ulti encima de Page One, que por cierto, repito, que esta chavala es súper mona, o sea, me parece de los diseños más adorables, que ha hecho Oda en One Piece, y aparte de eso, pues se queda frente a Luffy mirándose, los dos ahí tensamente, y Ulti le pregunta que qué demonios quiere a Luffy, con lo que Luffy le pregunta exactamente lo mismo, le dice, eso te iba a preguntar yo a ti, y termina el capítulo ahí en Akamas, con esa situación de tenso, de dos tobiropos frente a Luffy, yo, spoiler de lo que yo creo, ¿vale? Teoría, no va a haber enfrentamientos, simplemente cada uno van a pasar olímpicamente, y van a ir a lo suyo, o sea, Ulti está a muerte por conseguir ese puesto de calamidad, seguramente, y quiere encontrar a Yamato, esto es un contrarreloj, y todos los demás pueden encontrarle antes que Ulti, con lo que tanto Ulti como Page One, para mí, yo creo que van a escapar, ¿vale? Se van a pilar por ahí, dejando pasar a Luffy, y Luffy más de lo mismo, Luffy tampoco está interesado en pelear con ellos, o sea, quiere volver con todos los demás, o encontrarse con Zoro otra vez, porque lo ha perdido, o lo que sea, pero creo que ahora mismo no beneficia a ninguno de los tres pelear. Obviamente nos gustaría ver pues como Luffy se la saca ante dos tobiropos, pero entre que tiene que reservar un poquito de fuerzas, y que aparte, esto haría que dos tobiropos se restasen a la jerarquía de combates y demás, y ya no encajase muy bien el tema de Mugiwaras contra tobiropo, porque quitas a dos del medio, aparte de eso, yo es que no lo veo, entonces sinceramente creo que no va a haber ni tan siquiera un intercambio de golpes, simplemente van a pasar olímpicamente uno del otro, y Oda ha creado esto para dar hype en este final de capítulo, simplemente. Y con esto, Nakamas terminaría el capítulo, y también la review, porque os he ido comentando las cositas según iba pasando el capítulo, que por cierto, creo que ha quedado una review bastante larga. Espero que os haya gustado tanto el capítulo, que estoy seguro de que sí, como la review y las cositas que he comentado, que de esto ya no estoy tan seguro, pero espero que sí, Nakamas. Si es así, como siempre os pido, me encantaría que me regalaseis un likecito, y sobre todo que os suscribierais Nakamas, que seguimos aquí tirando para arriba, y por lo demás, nada, muchísimas gracias Nakamas, mañana estaremos en YouTube morado, hablando aún más del capítulo, seguramente, así que en la descripción tenéis ese enlace, para mañana no perderos el directo en el que seguiremos hablando del capítulo, y nada más Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo.